Antonella Roccuso, esposa de Messi, mensaje de apoyo a Shakira. La cantante colombiana Shakira inició el 2023 con un poderoso y emotivo mensaje que publicó en redes sociales y que generó mucho revuelo debido a una frase en particular. Pues esta parece estaba dedicada a su expareja Gerard Piqué. Comillas aunque continúen abiertas nuestras heridas en este nuevo año, el tiempo tiene manos de cirujano. Aunque alguien nos haya traicionado, hay que seguir confiando. Ante el menosprecio. Seguirse valorando porque hay más gente buena que indecente. Más gente empática que indolente. Señaló la barranquillera en su publicación de Instagram. Son menos los que se van y más los que permanecen a nuestro lado. Nuestras lágrimas no son un desperdicio. Riegan el suelo donde nacerá el futuro y nos hacen más humanos, para que en medio del desamor se pueda seguir amando, continuó la artista. Dicho testimonio generó miles de reacciones en respaldo a la intérprete de monotonía. Sin embargo, uno de los comentarios que llamó la atención de los internautas fue el de esposa de Lionel Messi. Antonella Roccuso, quien escribió unos corazones bajo la reflexión de la colombiana. Un gesto simbólico de apoyo sobre su mensaje. Cabe destacar que esta no es la primera vez que la Argentina muestra su apoyo y cariño a la colombiana. Pues en otras ocasiones ha respondido con tiernos stickers a las publicaciones de la cantante. Por ejemplo, cuando colocó emojis con ojos de corazón a una foto de Shakira con sus hijos.